Música Ya no pisas barro, salís y tenés un colectivo en la puerta, si tenés auto no tenés que andar que se te rompa algo porque cada vez que pasás es un pozo, un bache, es un pibio, basura, ahora no hay basura, no hay nada en fin, cambia mucho la higiene, cambia mucho todo, la vista cambia mucho, pero cambia, se llena de negocios por todos lados, la gente cambia, el asfalto cambia Música